Muy buenos días, bienvenidos este jueves a la sección de videoanálisis técnico una vez más y nos vamos a fijar en el gráfico de ENCE. Lo interesante de ENCE, aunque no termina de romper todavía, es que por lo menos el título ha sido capaz, justo a mediados de enero, de saltar por encima del impecable canal bajista por el que se venía desplazando el precio desde octubre de 2018 y ya sabemos que la parte alta de un canal es zona de resistencia. Así, lo que tenemos es una clara ruptura a mediados de enero de esta zona de resistencia, la parte de arriba, la zona de control y como posteriormente lo que ha hecho ha sido volver a corregir y apoyarse en la parte alta del canal, solo que ahora lo ha hecho como zona de soporte y esto es a lo que conocemos como un throwback. Aún así, han sido varios los intentos de atacar la principal zona de control, que es el último gran máximo decreciente, la zona de los 407, que son los máximos de noviembre. En enero marcó un máximo en 4,05 y ahora en febrero en 4,03, lo que quiere decir que el cuidador está claramente en la zona de control entre los 4,407 euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta que el título no sea capaz de saltar por encima de estos 4,07 y si puede ser en velas semanales mucho mejor, en el mejor de los casos cabe seguir apostando por un movimiento lateral. Pero si de verdad queremos asistir a un tramo al alza de consideración, como correspondería con la superación al alza del canal bajista, hemos de exigirle al título que como mínimo rompa esta zona de los 4,07 euros, como decíamos, a precio de cierre de un viernes. Eso es todo, muchas gracias.